¿Querés saber cosas que nadie sabe de Maxi de la Cruz? ¿Querés saber secretos de Valera Lynch? ¿Querés tener idea de las cosas que hace Lucas Hugo? No lo tengo a ninguno de los tres acá, capaz que algún día los voy a tener. Pero hoy tengo a alguien que sabe mucho de ellos tres porque ha trabajado con ellos y está trabajando con ellos tres. Diego Sorondo, un gran amigo, productor, más que productor artístico, productor personal. De esos tres grandes personajes. ¿Cuándo? Y próximamente aquí en El Poder de la Palabra, miércoles a las 21 horas. Porque ya lo sabés, todo lo que querés ver en televisión, en TLR, está con vos.